A la cárcel fueron enviados los tres presuntos asesinos de un ciudadano mexicano que murió tras recibir varios impactos de bala cuando departía en un restaurante del barrio Provenza en Medellín. Según la policía, las detenciones se dieron en Itagüí y en Vigado. En el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares que serán analizados en el laboratorio de criminalística para determinar si otras personas habrían participado en este crimen.